¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡26 minutos! ¡Romario! ¡Brasil 1! ¡Rusia 0! Romario nació el 29 de enero de 1966 en un humilde y pobre barrio de Río de Janeiro, Jacarecinio. Allí con 1 metro 68 creció y se hizo fuerte jugando al fútbol. Tiene picardía y un gran olfato goleador como pocos. Se inició a los 19 años jugando en el Vasco de la Gama y a lo largo de su carrera tiene un promedio de un gol por partido. En 1982, jugando para el Vasco de Río, ganó su primer título y muy rápidamente en Europa comenzaban a fijarse sobre su fútbol y sobre sus goles. Quizá la anécdota más importante habrá que encontrarla en aquel partido del año 82 cuando Vasco de la Gama le ganó al Cabuso por 18 a 1 y de esos 18 goles, 16 los marcó Romario de Sousa Faria. El dueño del gol, el dueño del campeonato de Brasil en 1994 en los Estados Unidos después de 24 años. Una vez más, ahí en sociedad con Bebeto participó de los Juegos Olímpicos en Seúl donde también fue goleador. Ganó la Copa América en el 89 jugando para el seleccionado brasileño. Fue multicampeón con el PSV Eindhoven en Holanda y con el Barcelona de Johan Cruyff en España. Allí vendrá Romario. En el arco, Gianluca Pagliuca que atajó el primer penal. Romario, señoras y señores, esto está 1 a 1. Aquí está Ronaldo, lo busca Romario, llega Leonardo, aquí está Romario, giró Romario, va el Chapulín, Romario, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Juntos son Dinamita, Romario y Ronaldo. Ahora le tocó a Romario, gana Brasil 5 a 0, apareció el Chapulín coreano. Ronaldinho, sí, Ronaldinho, Romario, el quinto, sí. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! Del quinto a los cuatro minutos del segundo tiempo, lo hizo Romario. Beto, Beto. Beto. Ya salieron a marcar pelota para Romario, Romario que le pica, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Flamengo! A los 35 minutos del segundo tiempo, otra vez el Chapulín, Romario dice que Flamengo le está ganando a Vélez 2 a 0. Entre sus títulos en el currículum personal figura también la Copa América del 97 Ganada en tierra boliviana en un equipo realmente extraordinario Que tuvo el fútbol brasileño, hizo dupla de ataque con el talentosísimo Ronaldo Ganó la Copa Mercosur en 1995 jugando para el Flamengo, el club de sus amores Más allá de haberse iniciado en Vasco da Gama Romario Despuntolvillo jugando en Valencia donde no tuvo un paso feliz Y en el último tiempo fracasó en el fútbol de Catar Es cierto, jugando en ese humilde fútbol de Catar ganaba 500.000 dólares por partido Pero los problemas y su historia con la disciplina lo hicieron regresar a Brasil Para jugar en la próxima temporada del torneo Carioca para el Fluminense Se cataloga como un adicto a la noche y también dice que ama las apuestas De esa manera se ha peleado con más de un compañero en cada club donde jugó Y en algún momento fue criticado duramente por Johan Cruyff cuando jugaba en Barcelona Cuando el entrenador le dijo no debería salir tanto de noche A lo que Romario le contestó ¿Y vos quién te crees que sos? ¿Acaso mi padre? De esa manera Romario con 30 goles y un campeonato a cuestas le decía chau al Barcelona Es que la noche es mi amiga y nadie me hará cambiar de parecer Decía cada vez que lo consultaban Romario de Sousa Faria Inclusive quien por entonces jugaba en el Real Madrid Jorge Valdano lo criticó duramente Valdano después fue entrenador primero en Tenerife después en el Real Y cada vez que tenía que hablar del Chapulín decía que era un personaje de dibujos animados A lo que Romario le tapaba la boca marcando goles Y ganándole a sus equipos como lo hacía habitualmente Romario un fenómeno que hoy con 37 años sigue marcando goles Sigue haciendo de las suyas y se sigue divirtiendo dentro de una cancha de fútbol La corre Viola, se viene contra la derecha, va Viola, tira al arco Tapa Verbi al palo, el rebote, el gol Romario, gol Del Vasco de la gama Romario El Vasco en el Estadio Centenario Le gana 2 a 0 a Peñarol 31 minutos del primer tiempo Romario Se fecha realmente a equipo de San Lorenzo O Vasco tenta furar o bloqueio Romario bateu de primera Gol Romario O baixinho não perdoa Paga a sua dívida com a torcida Depois da rebatida da zaga Romario pega de primeira Veja de novo no replay Um bonito gol de Romario Mandou no ângulo E se quiser pode fazer o toque aqui com o Henrique na direita Juninho, lançamento, Viola, ajeita, pode bater Chuta em cima Henrique no cruzamento Para Romario, bateu Gol Romario De novo ele Sempre presente Sempre bem colocado na área O Vasco faz 2 a 0 Se vê de novo No bate e rebate Dentro da área do San Lorenzo Romario pega de primeira Mais, mais um Romario marca o terceiro Gol dele na Copa Mercosul António Petra Aos 44 Romario hizo de las suyas En cada lugar E en cada momento Inclusive hasta se mofou Del grandísimo Mario Lobo Zagalo Dibucando En un bar temático Que él tenía Una caricatura De la gloria Que tiene el fútbol brasileño Defecando Y de esta manera Tuvo que indemnizar A su ex entrenador Con Una suma cercana Al millón y medio de dólares Mucho no le importó Hacía goles De esta manera Gran velocidad Excelente aceleración Y estupenda definición De alguien que no pretende retirarse nunca Ya se la metió larga La pelota para Donizetti Romario para el tercero Para definir el Chapulín Brasil El tercero Gol De Brasil Viste como son los goleadores No la tocan Pero cuando la tocan Te la mandan a guardar Gana Brasil 3 a 0 Romario La pilló y jugó Donizetti Romario Que quiere otro gol más Va Romario Romario Gol Gol de Brasil Quiere otro más Y lo consiguió Apareció Romario 35 4 a 0 Gana Brasil Es cierto que ha ganado mucho A lo largo de su carrera Pero también ha tenido Grandes frustraciones Una lesión lo dejó Fuera del Mundial 90 Y también Fuera del Mundial 98 Se quedó sin jugar En los Juegos Olímpicos De City Y en el 2000 Y por una polémica Con Scolari Se perdió de ir Al Mundial de Corea Japón En el año 2002 Jorginho Viola Está chegando o Vasco Limpó Arrumou Entrou dentro da grande área Limpó Olha a sobra Para o Juninho Bateu Para o Romario Gol Romario Agora desafiando A torcida Do Palmeiras Os reservas Do Vasco Invadem o jogo Entrou o médico Cumprimentou Entrou o goleiro Reserva Que castigo Toma o time Do Palmeiras Para mais uma lição Que o futebol O 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 que o futebol